cuáles son las categorías de las categorías son la primera que es la de los hijos o sea adultos mayor de 21 años 21 años o mayor reclamado por sus padres el hijo adulto con 21 años o mayor es soltero viudo o divorciado después viene la segunda categoría f2a y f2b también es parte de ella la f2a es para los cónyuges o esposos de residentes o hijos menores de 21 años reclamados por sus padres residentes la f2b de padres residentes reclamando a sus hijos solteros viudos o divorciados con 21 años o mayor la tercera que la tercera categoría es de los hijos casados solamente reclamables por parte de un ciudadano americano un residente no puede reclamar a un hijo casado y esto lo hacen muchas personas lo visto muchísimos 23 años y posteriormente es más el ejemplo clásico de lo que sucede aquí es que uno reclama de un hijo siendo soltero divorciado viudo y después de que uno reclama ese hijo antes de que uno es ciudadano ese hijo se le case y entonces es muy difícil muchas veces aguantar a ese hijo o hija en que no se casen pero al casarse y al padre o madre no ser ciudadano primero inmediatamente esa reclamación que usted puso como residente es totalmente anulada la cuarta categoría la de hermano la de hermano a hermana es la cuarta categoría estas categorías todas conllevan una cola una fila porque porque cada una de ellas lleva un límite de números de residencia que dan por año en cada categoría entonces cuando la demanda excede el cupo entonces qué pasa con la gente que no pueden ser servidos en el mismo año que hace hace la reclamación porque no hay disponibilidad de visas de residencia para la persona se van atrás en la cola en la fila